Con los ojos en la occidente, 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 con los ojos en la occidente Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Si me quiero, no te escogemos más si me quiero Que yo le quiero Hombres, mujeres, niños y niñas, todos Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Con los ojos en la luz le voy a creer Y el sol, y el sol, y la mamá os muestran Las bocas cerradas, no le voy a tener ¡Las gracias por escuchar! ¡Y le voy! ¡Le voy a creer! ¡Alla!